¿Qué es el fin de la dictadura? Que cada vez más, debemos ser más de todo lo que estamos aquí y en toda parte del mundo, estemos allí, al pie del cañón en Cuba, luchando y diciendo cada día las verdades que somos capaces de decir en cualquier parte del mundo. Muchas gracias y viva Cuba Libre.